Es un partido que estamos esperando, ya se hizo de esperar en la primera vuelta con tanto aplazamiento y yo creo que para esa segunda plaza en la liga es un partido clave y tan rápido después del parón y después del mundial pues yo creo que estamos todos con muchas ganas de jugar. Siempre se busca algún tipo de motivo, si ya de por sí el partido ya es muy importante y deberíamos tener toda la motivación del mundo, pues bueno, es como fue el partido de la liga yo creo que trae ese plus de ganas. Justo en el partido de León fue el primero que jugamos sin nada de público, antes teníamos un tercio del aforo y aunque bueno, se notaba que no era un artelicuyeno, animaba y tiraba el público y yo creo que es básico y yo creo que muchos de los puntos que se nos han escapado yo creo que en casa no se habrían ido. Creo que es con la selección, si no me equivoco, porque con el equipo ya hace muchos años que no voy pero yo creo que sí que fue un partido con la selección. Creo que es un orgullo, aquí empecé, me hice jugador y siempre ha sido el equipo de mi casa, el equipo que siempre he querido y la verdad que poder acabar así jugando en el Villasoha es un orgullo para mí. Yo estoy muy contento, estoy disfrutando mucho jugando y en ese aspecto ahora mismo me centro en el día a día pero la verdad que estoy con ganas. Es un poco raro, la verdad que se me ha hecho muy extraño, he estado en contacto directo con todos los compañeros pero sí que en la distancia se ha hecho muy raro y con cierta nostalgia y con ganas de poder ayudar un poquito más.